Las malvadas cantan, ¿cómo me vieron enamorando Dios en ese lugar? Que ignoraron las promesas del Señor para cumplir, más Dios marcó el día. Que pareja, y todo el mundo va a decir lo que fue tu acompensión. No parece aquel creyente que confedecía a la gente, mi historia va a cambiar. ¿Quién te vio pasarla afuera? ¿Quién te vio va a ver ahora? Como Dios me va a ensalzar. Déjame la canje de canto, te llevo el día, para mí yo la llevo la alegría. Siempre que esperas, nunca que se quede, pero Dios está bien cerca. El camino en todo, ven, en esta caminada, Él va siempre al frente. Huyando tu gemido, él te habló con usted. Tu beso ni el código pueden escribir, con lo que Jesús te va a entender. Si la puerta para usted nos duele a Dios, yo estoy guardando tiempo de insinción. Lucho de importar y dificultarte, pasó por alto las sorpresas por él, y te escondido por Dios. ¡Aleluya! 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 En ese lugar动aro, las promesas del Señor para cumplir, más Dios me ancó en día. Usted para entrar, y todo el mundo va a decir, lo que fue la confesión. no parece aquel veniente que competencia la gente mi gloria va a cambiar el Señor va a pasar la guerra el Señor va a ver ahora como Dios para el salón deja de estar quejado que llegó el día ahora me llora que con la alegría se va a que no alcanzo nunca ese creer no Dios Él está bien cerca y yo no lo cree en esta caminata Él va siempre al frente tu llanto tu temido Él ya lo comprende tu pensamiento Dios no puede recibir solo a Jesús levanta y creer si la fuerza para usted no sea Dios y usted por cuenta el tiempo de insinción y todo por mi padre y mi padre pasó por dar con la supeza es contigo por Dios es contigo por Dios es contigo por Dios